La mirada sanadora, así describen el poder de este hombre alrededor del mundo. Es un ángel, es un ser amoroso que entrega amor incondicional y que nosotros somos como una batería que se va recargando a través de la conexión que hacemos con Braxo. Cuando Braxo entra al auditorio mira fijamente por algunos minutos a los asistentes y muchos de ellos dicen experimentar un calor inexplicable, otros una necesidad enorme de llorar, escalofrío, presión en el pecho y algunos una sensación de plenitud y paz indescriptible. Sentí un hormigueo en todo mi cuerpo y después una presión en mi pecho. Cuando ya él se fue sentí que mi enfermedad se iba. Yo sufro artrosis y de una mi cuerpo soltó todo. Lloro no porque estén las cosas mal, lloro porque todo está bien. Para este mexicano que lo sigue desde hace varios años, el poder de su mirada es como una semilla que se siembra y días después florecen las personas generando cambios positivos en su vida. Tú puedes tener la religión que tengas y simplemente al estar conectado tú sigues con tu misma religión porque no tienes que seguir ninguna cuestión de creencia. Al estar yo conectado con la energía de Braxo yo puedo hacer prácticamente todo. Braxo es un economista croata y desde 1993 se dedica a cuidar y cultivar la energía universal para transmitirla a través de su mirada. He estado en muchos países en el mundo y ha tenido bastantes experiencias, pero me dice que le llama mucho la atención de Latinoamérica que somos mucho más expresivos. Yo nunca había conocido una persona que solamente con su mirada pudiera canalizar esta energía. Para este médico científico, se trata de una persona que es capaz de conectar con la energía universal como si se tratara de una antena de televisión. Cuando alguien es tocado por este tipo de energías, se actualiza su software, se equilibra su app y entonces esa inteligencia empieza a actuar de una manera adecuada. Desde Bogotá, Colombia, Carolina Florescoy, Telemundo. Gracias Carolina, el hombre de la mirada sanadora dijo que en febrero del 2023 visitará Costa Rica para compartir su don. Obviamente, independiente de las creencias que tenga cada persona, es muy importante que siempre, pues en temas de salud, consulte segundas opiniones de los especialistas y por supuesto no abandonar ningún tratamiento médico. Mi mirada siempre está en Dios. Eso sí, cada quien se enfoca en eso. Gracias.